Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, este sábado a partir de las 21 horas en el Teatro La Sociedad Italiana vamos a estar llevando adelante un evento que se llama Cantoría en Concierto que es justamente organizado por la Cantoría Juvenil Municipal con el objetivo de juntar fondos para el encuentro de coros que vamos a estar viajando a San Luis, Merlo específicamente, el 16, 17 y 18 de noviembre. Este encuentro es un encuentro internacional de coros que se llama Merlo Le Canta América y bueno, la idea de este sábado justamente es poder juntar fondos para terminar de completar lo que nos falta de lo que sería la estadía en San Luis. La entrada sale de 50 pesos y la pueden adquirir con los chicos de la Cantoría y bueno, con la entrada también se hace un sorteo gracias al auspicio de DirecTV de mil pesos en orden de compra. Así que, aparte de ver un buen espectáculo pueden tener la posibilidad de ganar el premio. Básicamente el concierto, bueno, la idea es algo un poco más íntimo un poco de música más acústica en donde, bueno, va a estar sonando la Cantoría Juvenil con tres de los temas que tienen dentro del repertorio. También, bueno, va a estar la familia Andrada tocando algunas chacareras, algunas zambas este, bueno, un número que estuvo muy bueno dentro de lo que fue la última edición del carnaval. También va a estar contrarreloj haciendo algunos temas acústicos algo diferente a lo que viene haciendo siempre este, y después también, bueno, vamos a tener la presencia como un número estelar o por ahí un poco más este, importante dentro de lo que es este, el ambiente de la música platense la presencia de Sergio Echever que, bueno, es un músico maipuense que ahora está residiendo hace muchos años en La Plata que viene con todo el repertorio de su grupo Do Remy que, bueno, apunta un poco a lo que es la Trova Rosarina con canciones de Baglietto, Fito Páez y, bueno, toda esa onda de los años 80 que realmente está bueno es un músico que ya ha venido y, bueno, ha gustado mucho así que los invitamos a que vayan a ver su música que es muy interesante y también, bueno, vamos a tener otros músicos como, por ejemplo, Johnny Ciriliano que también va a ser un poco de música de los 80 pero más referido a lo que es el rock nacional como Ceru Giran y, bueno, todo lo que es David Le Bon y Pedro Osnar y toda esa música así que, bueno, creo que va a ser interesante que nos acompañen no solamente como para ayudar a la cantoría a juntar fondos sino porque creemos que va a estar buena la velada en relación a la música y la calidad de los músicos que nos van a acompañar La cantoría tiene 32 integrantes de los cuales, bueno, por diferentes motivos no van a viajar todos pero vamos a estar viajando cerca de 28 integrantes a San Luis así que, bueno, lo interesante es que contamos con el apoyo de la municipalidad con un minibus para poder trasladar a gran parte del coro y, bueno, después del resto nos moveremos con vehículos particulares de padres de algún acompañante que quiera ir así que, bueno, estamos justamente organizando este evento para todo lo que tiene que ver con la estadía y parte de los gastos que tengamos de combustible de los autos particulares El repertorio que estamos haciendo es música popular nacional e internacional bueno, estamos preparando algunos temas de los Beatles en realidad es muy variado pero también tenemos temas nacionales como algunos de Charlie García algún tema de Piazzolla después tenemos temas de de Ernio Morricone que es un italiano que siempre compone música para películas bueno, de todo un poco pero siempre apuntando a la música popular en San Luis vamos a hacer un recorte de todo el repertorio que tenemos que, bueno, va a estar obviamente uno presenta los temas que están más fuertes, ¿no es cierto? que suenan mejor pero también va a ser variado y bueno, siempre apuntando a la frescura de la música de las voces jóvenes así que creemos que van a tener una muy buena participación los chicos y no solamente por lo musical sino también por el hecho de compartir junto a otros coros y otras realidades de otros lugares del país y por qué no de países vecinos que van a estar participando este encuentro y también con el agregado de conocer otra provincia también o sea, la parte geográfica turística que van a estar haciendo los chicos sí, justamente por ahí hace 3 o 4 años que nos venimos planteando este tipo de salidas que en vez de andar haciendo por ahí encuentros acá más cercanos como solíamos hacer en una época que íbamos a generar Belgrano Madariaga por ahí directamente apuntar a un único encuentro más tirando a fin de año como que sea el objetivo final ¿no es cierto? como para que tengan una motivación los chicos también y que no solamente queden en las juntadas a ensayar sino que puedan mostrar su música no solamente haga Maipú como lo hemos hecho a lo largo del año en diferentes actos oficiales y bueno, presentaciones que han tenido los chicos sino también, como te digo poder representar a Maipú en otra provincia en este caso y bueno, creo que dejando muy bien el nombre de Maipú en este caso porque los chicos vienen muy seguido a ensayar y bueno, están poniendo muchas pilas como para que salga todo bien y finalizado la actuación en San Luis también sin concretar o sea, sin tener una concreción oficial de que se va a realizar pero estamos trabajando en eso junto con la Secretaría de Cultura con Marina la idea es hacer una presentación de todos los coros de Maipú no solamente los de Cultura tanto el ensamble vocal de Sebastián sino la Cantoría Juvenil también y los coros de Habitat hacer un un encuentro para el 22 de noviembre que es el el Día de la Música el Día de Santa Cecilia por ahí dentro del marco de lo que es justamente la Iglesia así que bueno ese sería uno de los objetivos por ahí sería como el cierre de lo que es el taller de Cantoría del año y también bueno por ahí más apuntado lo que es Navidad Nochebuena estamos hablando algo de poder hacer para justamente para cuando se haga el pesebre poder tocar cantar algo también con la Cantoría y el resto de los coros en esa fecha bueno aprovechamos el espacio para invitar a toda la gente que quiera acompañarnos este sábado a partir de las 21 horas en el Teatro de la Sociedad Italiana con una entrada de 50 pesos que pueden adquirir con los chicos de la Cantoría y bueno con lo que les comentaba de todo el repertorio de la música que vamos a tener y la posibilidad de acceder al premio de los 1000 pesos en orden de compra bueno los esperamos que bueno va a ser una jornada muy linda llena de música y de amigos ver como se ha cambiado toda la luminaria de la plaza agradecer a servicios públicos a los chicos de las luminarias realmente por todo el trabajo que vienen haciendo y bueno obviamente esto sigue dándonos mucha fuerza para seguir trabajando y obviamente traer más luminarias LED para Maipú hace 58 años desde que me casé que vivo acá a media cuadra en la plaza realmente quiero felicitar a Matías a vos y todo tu equipo porque esta plaza es una belleza como la han dejado agradecer a toda la comunidad y obviamente que nos sigan acompañando en todos estos proyectos que para todos los maipuenses como decía recién Susana realmente feliz de todo lo que nos está sucediendo y de todos los cambios que están sucediendo en Maipú El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana recolección de residuos en Maipú domingos a viernes de 22 a 4 en las armas martes por la tarde y viernes por la mañana en santo domingo lunes miércoles y viernes por la mañana recolección de ramas y escombros en Maipú ramas martes y jueves por la mañana escombros miércoles y viernes por la mañana limpieza vía pública en Maipú lunes a viernes de 7 a 13 horas ante cualquier duda comuníquese con la subsecretaría de servicios públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas Viví Maipú en Verde Circular responsablemente en la vía pública respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón si tomás alcohol no conduzcas no uses celular no circules a contramano y circulá con los papeles al día respetá los límites de velocidad si vas en moto usa siempre casco vos y tu acompañante solo dos personas por moto si vas en auto los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón si vas en bicicleta usa siempre casco vos y tu acompañante usa las balizas intermitentes usa ropa refractaria si sos peatón circulá siempre por la vereda no por las bocas calles cruzá por las esquinas y sendas peatonales respetando las normas de tránsito nos cuidamos entre todos si ves que alguien está sufriendo o necesita ayuda llámanos si ves a alguien desconocido o vehículo llámanos ante llamados telefónicos desconocidos no aportar datos llámanos recuerda que la venta ambulante en nuestra ciudad está prohibido llámanos la seguridad la hacemos entre todos queremos que la plaza se vea linda no estamos todos los vecinos pero bueno algunos venimos en representación de todos los vecinos de acá del barrio bueno agradecer a los chicos del envión agradecer a Mariana que tuvo también esta idea está en este proyecto a Carlos bueno a la señorita del envión y bueno esperemos que para que la plaza esté más linda y agradecer a todos se lavó que fue la primer mano que se hizo si bien el paredón estaba muy lindo se hizo el lavado para hoy dar la primer mano que va a ser la base de un mural que después los vecinos van a elegir el diseño a plasmar en el mismo la plaza la disfrutan más los chicos nosotros también venimos a tomar mate es para los chicos para que ellos la pasen bien un lugar seguro que está todo iluminado que podemos estar vigilando los nenes así que bueno agradecer al municipio y a todos los vecinos de acá del barrio viste que con las condiciones climáticas uno a veces es algo amenazante pero gracias a Dios viene el tiempo acompañó un poquito ventoso pero bueno acá entre mates y facturas pasamos una linda tarde bueno agradecer que nos están acompañando hoy representantes de la Secretaría de Vivienda y Hábitat de Nación que bueno gracias a ellos pudimos traer el proyecto acá a nuestra ciudad y como hoy estamos trabajando en este espacio verde también tenemos otros tantos que ustedes han sido partícipes de la inauguración y de lo que pronto estaremos por inaugurar qué es el nido también en este barrio bueno sí la estamos pasando lindo hoy empezamos a pintar el mural bueno y después vamos a seguir haciendo los dibujos y eso vamos viendo cómo sigue esto sí, sí hemos hecho bastantes murales con el programa en Beyoncé yo hace cinco años que voy sí consiste vamos a hacer los deberes y en la semana tenemos talleres los lunes tenemos deporte y bueno después tenemos taller de música y taller de reciclado bueno venimos acá a acompañar a Maipú con el plan de hábitat nacional y venimos a verificar el estado de las obras y acompañarlos bueno la verdad que es muy lindo venir a Maipú cada vez que venimos vemos algún cambio y alguna mejora en este caso vinimos acá a la plaza que la llamaron los vecinos La Esperanza que también está quedando muy buena se está para inaugurar el nido también y hay otros espacios públicos que vemos que están mejorando cada vez un poco más así que es lindo también ver el compromiso del equipo y la unión entre ustedes que realmente se ven los resultados desde hábitat estamos acompañando varias localidades hoy mismo estuvimos en Valcarce acá nos vamos a Dolores así que recorriendo a full y acompañando desde los proyectos que se hacen de hábitat que incluyen tanto una parte de urbano con las obras y módulos de desarrollo humano que también está bueno siempre potenciar en el barrio así que contentas acompañando el proyecto sí tenemos casi 8 o 9 espacios públicos que ahora vamos a salir a recorrer más el nido y las obras de infraestructura que hayan arrancado así que ahí vamos hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias!